Hola, mi nombre es Rodolfo Ferro y seré co-instructor en la edición Invierno 2015 de Clubes de Ciencias México, en el club Cristalografía, el poder de la simetría en la materia. Seguramente, algunos de ustedes se pregunten acerca de la programación en Python que veremos en este club, así que les hablaré un poco al respecto. Sencillamente podríamos decir que la programación es hacer alguna aplicación o programa mediante código. Los códigos conforman toda una estructura con sintaxis y se llaman lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes y cada uno tiene sintaxis propia, incluso hay muchos lenguajes que son muy parecidos, ya que en general el manejo de lenguajes de programación tiene los mismos elementos. ¿Qué aplicaciones tiene la programación en la ciencia? Pues en realidad son bastantes. La programación nos puede ayudar a resolver ecuaciones muy difíciles, incluso ecuaciones que pueden no tener solución analítica, mediante métodos numéricos para obtener resultados aproximados. Otra aplicación es trabajar con muchísimos datos que representen información significativa, de una manera no tan complicada, y realizar gráficas de datos u obtención de valores estadísticos relevantes. Otra aplicación es realizar simulaciones de experimentos, por ejemplo, de física o de química, ya sea simular fluidos o partículas, ese tipo de cosas. Estas simulaciones nos ayudan a comprender el comportamiento de ciertos objetos. Y bueno, además de estas, hay muchas más aplicaciones, como trabajar con la edición de imágenes, animación, inteligencia artificial y robótica, e incluso mediante programación es que se generan los videojuegos. Ahora, ¿por qué Python? Porque Python es un lenguaje muy sencillo de aprender, utilizado mucho hoy en día, con el cual puedes hacer muchas cosas de una manera muy sencilla, ya que su estructura sintáctica no es muy difícil de aprender o de utilizar. Para escribir código en Python, basta con que abras tu editor de texto favorito, ya sea blog de notas o el que sea de tu agrado, y guardes el archivo con extensión .py. Este archivo será tratado como un script de código por tu computadora, y podrás correr tu programa desde la consola o línea de comandos. Así de sencillo es crear un programa con Python. Como conclusión, Python es un lenguaje muy sencillo y muy útil. Aprenderemos cosas básicas en el club, y pensaremos en aplicaciones que podemos hacer para realizar un proyecto al finalizar el club. Espero que este video les haya despejado algunas dudas, pues aún no nos adentramos por completo a trabajar con esto. Pero, como referencias, pueden revisar el sitio de CodijoFacilito.com y buscar el tutorial que tiene sobre Python. También tiene un tutorial llamado Nunca He Programado. Así que en internet pueden encontrar bastante material para aprender más sobre el tema. Saludos. Nos vemos pronto en el club. Gracias. 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 Gracias.